Ya estás, ya es tu reúne. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por toda la cobertura de la tecnología que han llevado a cabo desde aquí, desde la Facultad de Ciencia Económica. La verdad que estoy muy agradecido y sorprendido por la habilidad y la calidad que han tenido todos ustedes en el desarrollo de toda esta tecnología para poder llevar adelante esta videoconferencia. Que se va a referir a la segunda parte de la, o sea, el segundo parcial de la materia, Derecho Conducido y Administrativo, nos referimos al bloque que va a parte desde la unidad número 10, Derecho Administrativo, hasta el final del programa en la unidad número 3. En estas unidades se trata fundamentalmente de las herramientas esenciales del Derecho Administrativo. Allí se enseña fundamentalmente, en primer término, qué es el Derecho Administrativo, a qué se dedica el Derecho Administrativo. Se explica en definitiva también qué se trata de los cometidos estatales, qué es la actividad que realiza el Estado y qué es la que se encuentra regulada por el Derecho Administrativo. Así también se procede a explicar dos instrumentos esenciales que son a los que nos vamos a encargar en el día de hoy, es el acto administrativo y los contratos administrativos. Luego también se analiza bajo el título de forma de realización la actividad propia de la policía administrativa, es decir, las actividades de contralor que realiza la Administración Pública como en garante de la protección de los derechos y de los servicios públicos y de las actividades del Estado. Para finalmente tener una unidad encargada acerca del control del Estado. Hemos dicho que vamos a abordar en esta oportunidad dos instituciones esenciales del Derecho Administrativo. La primera de ellas lo constituye el acto administrativo. Tengo entendido que ahí está viendo ya en pantalla la filmina correspondiente a este tema. El acto administrativo es el núcleo básico en el cual se desarrolla todo el Derecho Administrativo. El acto administrativo tiene una raigambre casi constitucional. Es una de las herramientas del derecho infraconstitucional, o sea, por debajo, subconstitucional, esencial para la consolidación del Estado de Derecho. El acto administrativo constituye la herramienta administrativa, o la herramienta que encuentra el derecho, a los fines de expresar la voluntad del Estado. Con anterioridad a la existencia del Estado de Derecho, estábamos en presencia de lo que se denominan los dos absolutos. En esos estados absolutos, el monarca expresaba su voluntad de la manera que lo creía más conveniente, y era su voluntad la que era expresado. En cambio, al pasar al Estado de Derecho, al consagrarse la limitación del poder, al consagrarse el reconocimiento de los derechos, la voluntad del Estado debía ser manifestada de una manera cierta. Y esa manera de expresar la voluntad administrativa tenía que estar fundada. El mecanismo, el medio, a través del cual se lleva adelante esa expresión de la voluntad administrativa, de la voluntad del Estado, en la realización de los convenios estatales que están fijados en la Constitución y en las leyes, es decir, en la actividad administrativa, es la actividad hacedora de los convenios estatales, se lleva adelante a través de este instrumento que se denomina acto administrativo. Empezando ya un poquito más en orden a entender a qué nos referimos cuando hablamos del acto administrativo, nos resulta necesario hacer una primera diferenciación entre actos y hechos. La primera diferencia que tenemos que hacer entre actos y hechos es que los actos constituyen una forma de esterilización de la voluntad administrativa y pueden ser impugnados en sede judicial. En cambio, los hechos, como principio general, no son impugnables. Los hechos pueden estar precedidos de un acto administrativo o no pueden estar precedidos de un acto administrativo. Pero la impugnabilidad solamente recae en los actos administrativos. Esta es una idea central que se debe tener en cuenta. A su vez, los actos administrativos, los actos por actividad administrativa, pueden estar realizados por actos jurídicos y actos no jurídicos. Los actos no jurídicos son aquellos que, en definitiva, carecen de efecto jurídico alguno. Ahí he puesto un ejemplo, que es la comunicación de un profesor y de sus alumnos sobre el orden en que se va a desarrollar el programa de la materia, recomendaciones sobre biografía, etc. Es decir, son expresiones de la voluntad de la administración, en este caso un profesor, que carecen de efecto jurídico. En cambio, los actos jurídicos son aquellas declaraciones de los órganos administrativos que sí producen efectos jurídicos subjetivos. Y ahí vamos, también dentro del ámbito de la docencia, del ámbito universitario, a un ejemplo cuando, luego de realizar el examen pertinente, un alumno es aprobado. Esa aprobación del alumno se realiza a través de un acta, y ese acta constituye un acto administrativo. Eso es un acto administrativo. También, como ponemos ahí otro ejemplo, es cuando se le aplica una sanción a un empleado administrativo. Esos son ejemplos de actos jurídicos que producen efectos jurídicos. El alumno que aprobó la materia, hay un efecto jurídico que determina que ha avanzado una materia más en su carrera. También podemos hablar, ¿no es cierto?, de hechos jurídicos y hechos no jurídicos. Los hechos no jurídicos son aquellas realizaciones materiales que realizan los órganos administrativos que no producen efectos jurídicos, como se indica en la firma. En ellos se da como ejemplo la hipótesis de las condiciones en que se puede desarrollar una clase, parado, sentado, caminando, etc. En cambio, puede haber otros hechos que sí tengan la característica de ser jurídicos. Y aquí nos referimos entonces a aquellas actividades o operaciones materiales que realizan los órganos administrativos con efectos jurídicos. Estamos generalmente precedidos de un acto jurídico, de un acto administrativo que dispone de eso. Esto es la hipótesis, por ejemplo, de la demolición de un edificio. Puede ser la decisión formal previa o con decisión formal previa. Esto constituye entonces hechos que por sus consecuencias van a generar efectos jurídicos. De tal manera entonces que esto nos lleva a diferenciar a los hechos entre hechos con efectos jurídicos y hechos sin efectos jurídicos. La administración, la actividad del Estado, se puede expresar de distintas maneras. Y así tenemos el acto administrativo, el acto de la administración, el reglamento, el hecho administrativo y el contrato administrativo. El primero de ellos que debemos analizar ahora ya con algún mayor grado de detenimiento lo constituye el acto administrativo. El acto administrativo es definido en una definición de carácter genérica y sin ingresar en grandes debates técnicos o teóricos acerca de los alcances del concepto de derecho administrativo. Hemos seguido esta definición que es una definición de carácter general compartida en gran medida por toda la doctrina. en donde nos señala que es toda declaración unilateral de voluntad de un órgano administrativo, en ejercicio de la función administrativa y en el límite de sus competencias que produce efectos jurídicos individuales. En primer lugar, entonces, advertimos al comienzo nomás de la definición que es una declaración. Es decir, declarar constituye una manifestación de la voluntad realizada de manera expresa. Aquí se señala que esa declaración es de carácter unilateral, es decir, es realizada directamente por el Estado. El Estado, cuando dicta un acto administrativo, expresa su voluntad. Y es una voluntad de carácter unilateral. No es un acuerdo con los administrados respecto del contenido de ese acto administrativo, sino que constituye directamente una expresión de carácter unilateral, que expresa justamente la voluntad. ¿De quién? Del órgano administrativo. El órgano administrativo es aquel que cumple determinadas funciones, como por ejemplo puede ser el decano de la facultad, el presidente de la nación, un ministro, el director de vialidad, el director de la AFIP, empleados, mejor dicho, funcionarios de la AFIP, el director del departamento contable, departamento de investigaciones. Todos ellos constituyen, en definitiva, órganos administrativos, los cuales ejercen funciones administrativas, es decir, realizan los cometidos estatales. Y esos cometidos estatales, ¿dónde se encuentran establecidas? En las normas políticas. Entonces, ahí mismo, se establecen claramente otros requisitos esenciales del acto administrativo que actúan en el límite de sus competencias. Es decir, los órganos administrativos tienen, en el ejercicio de esa función administrativa, una función administrativa determinada, que es ejercida de manera exclusiva. Es decir, un funcionario, el director de la AFIP, tendrá facultades vinculadas a las cuestiones y a la materia impositiva, pero no tiene competencias en materia de carácter de obras públicas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de otro órgano administrativo. Es decir, cada órgano administrativo ejerce función administrativa y lo hace en el límite de sus competencias. Es decir, dentro de las competencias jurídicas que serán establecidas en las normas, eso es lo que puede hacer. Y ese acto jurídico, en un aspecto relevante, es que produce efectos jurídicos y esos efectos jurídicos son individuales y directos. Cuando en un acta de examen se consigue que un alumno ha aprobado, hay un efecto jurídico que es directo e individual. Es directo en favor de ese alumno y es individual porque caracteriza solamente a ese alumno. De tal manera entonces, que lo que caracteriza los actos administrativos, en orden a sus efectos, es que esos efectos son de carácter individual y directo. Hablando ahora ya, más concretamente, acerca de los elementos del acto administrativo, en este punto, cabría señalar que prácticamente todos los autores que tienen cierto peso doctrinario, han elaborado su propio decálogo de elementos del acto administrativo. En esta oportunidad estamos siguiendo fundamentalmente a la postura elaborada por Gordillo, que habla de cuatro elementos del acto administrativo, que son competencia, voluntad, objeto y forma. Cabe señalar que en el libro de la cátedra, al tratar este tema, se expuso expresamente en un cuadro comparativo los distintos elementos que otros autores han establecido que tiene el acto administrativo. Vamos a seguir esta clasificación por su carácter didáctico y por tener dentro de su contenido una clara comprensión más acotada, más elemental acerca de lo que se entiende, y eso nos va a permitir, en el ámbito de esta Facultad de Ciencias Económicas, poder brindar los elementos esenciales, ¿no es cierto?, de lo que comprende un acto administrativo. El primero de ellos lo constituye la competencia. Ya algo estuve explicándoles recién acerca de la competencia. Pero la competencia es esa facultad, es la facultad que tiene el órgano administrativo de realizar determinados cometidos estatales. Esa competencia tiene determinados caracteres. En ese sentido, puede ser definida, ahí tienen dos definiciones en la placa, una situación de aptitud de obrar de un órgano o ente estatal, o también puede ser vista del término de obrar, se trata de una autorización y delimitación. Es decir, autorización. El órgano administrativo está autorizado a llevar adelante estas determinadas funciones y cometidos estatales. Y delimitación significa que son solamente estas las que puede y debe realizar. Asimismo, aquí tienen otra definición un poquito más completa acerca de lo que se entiende por competencia, diciendo que es el conjunto de atribuciones, facultades o poderes, pero también el deber que les corresponde al órgano administrativo de acuerdo con lo establecido en la Constitución, las leyes y reglamentos dictados en sus consecuencias. De tal manera, entonces, que nos estamos acercando de esta forma a un concepto más preciso, más puntual, de lo que se debe entender por competencia. Es un elemento esencial en la actividad de los órganos administrativos. Es decir, son aquellas atribuciones, facultades, poderes, es todo eso al mismo tiempo. Es una facultad, pero también puede llegar a constituir un deber. La obligación que tienen de realizar inspecciones, esa actividad de contralor, de inspeccionar, se constituye en una facultad, no pueden controlar o no controlar, deben controlar. Un inspector de tránsito, cuando sale a cumplir sus funciones, tiene la obligación de hacerlo. Y no es potestativo si ante la comisión de una falta de tránsito aplica la sanción que corresponde y fija la multa que corresponde. Es una obligación que tiene de hacer. No se trata de una facultad. Hay otras sí atribuciones que son de carácter potestativo y que están vinculadas a llevar adelante, por ejemplo, el bienestar general. Es decir, llevar adelante el bienestar general, hay un amplio abanico de posibilidades para llevarlo a cabo. Entonces, en esa discrecionalidad, el funcionario abocará y llevar adelante esta actividad en función de los parámetros que las políticas generales establecen para llevar adelante. ¿Y dónde están establecidas las competencias? Y aquí la definición se nos dice claramente. El primer lugar en donde están establecidas las competencias de los órganos administrativos es en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional delimita claramente que la función administrativa está principal y fundamentalmente en el Poder Ejecutivo. Pero no por eso. También le establece en un segundo orden funciones administrativas al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Legislativo cuando realiza un contrato para la compra de equipamiento está realizando función administrativa y no está haciendo función legislativa. El Poder Judicial cuando llama a concurso de aspirantes para ingresar al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y luego dispone a través del concurso el nombramiento como empleado del Poder Judicial ahí está ejerciendo también función administrativa. No está ejerciendo función jurisdiccional. De tal manera entonces que la Constitución es la primera fuente en función en función de la cual aparecen las competencias que le corresponden a los distintos órganos administrativos. Por supuesto que serán las leyes las que también delimitarán siguiendo los principios establecidos en la Constitución acerca de cuáles son las competencias, las facultades, las atribuciones y poderes y deberes que deben cumplir y llevar adelante los órganos administrativos y los reglamentos que están en consecuencia son los derechos reglamentarios de las leyes. Esos derechos reglamentarios son una de las fuentes formales más importantes y significativas de la competencia y de las atribuciones y de las funciones que deben ejercer los que deben ejercer los órganos administrativos y los que funcionan en el público. En la competencia se le señala fundamentalmente cinco caracteres. Voy a comenzar por el cuarto que dice que es de orden público. ¿Qué significa esto? Significa que no se encuentra disponible por las partes. No puede ser modificada por las partes. Eso es cuando una norma es de carácter de orden público. Hay otras normas que no son de orden público que pueden ser disponibles por las partes. Una persona que tiene un contrato de compra-venta y se establece el pacto de abonar en cuotas puede el acreedor condonar y no cobrar una o dos cuotas. Es disponible. Es disponible a él esta realización. ¿Por qué? Porque las normas de contrato de compra-venta y establecido en el Código Civil permiten estas posibilidades de disponer respecto de determinados derechos. En cambio, las competencias asignadas a los órganos son de orden público. Por ende, no son disponibles. No puede el órgano administrativo modificar sus competencias y tampoco puede un administrado llegar a un acuerdo con el funcionario para modificar, alterar esas competencias establecidas. Decimos que es indelegable como una consecuencia casi directa de lo que acabamos de señalar con anterioridad respecto al orden público. Indelegable constituye que no se la puede delegar, trasladar a otro las competencias asignadas. Le vamos a ver enseguida una serie de modificaciones, digamos, de excepciones que se pueden dar a este concepto. La indelegabilidad significa que no puede ser seguida por este a favor de otro órgano administrativo salvo en los supuestos de delegación y abocación. Es decir, este principio general de la indelegabilidad admite dos excepciones que son la delegación y la abocación. Delegación significa que le traslada esa competencia a un inferior y abocación significa que el superior jerárquico asume las funciones, las atribuciones de un inferior dentro del esquema de la estructura de la administración central o generalizada. Aquí aparecen los requisitos para que esa delegación que realiza el superior en el inferior tenga validez. Primero, tiene que tener fuente legal. Debe existir la posibilidad de establecer la delegación. La norma tiene que establecer que este funcionario puede delegar determinadas actividades en sus inferiores jerárquicos. Asimismo, por más allá de que exista la norma, esa norma, esa delegación no puede afectar las actividades esenciales, las funciones esenciales que tiene ese órgano administrativo, ese funcionario. Y que el acto de confiar la delegación sea objeto de publicidad revolver. Es decir, que además se ha conocido, que se ha dado a conocer, que se ha llevado adelante esa delegación. La vocación es una exerción. El principio general, como ya hemos dicho, es la delegabilidad. No puede el órgano superior abocarse al conocimiento pero, se admite cuando la competencia general le fuera atribuida especialmente razón de una capacidad determinada. En esas situaciones ahí resulta absolutamente imposible llevar adelante la vocación. Si existe un órgano técnico especializado en determinar, realizar determinadas periciales, no podrá el ministro o el secretario de Estado o el director que no tienen esa capacitación especial asumir y abocarse a llevar adelante ese informe, ese dictamen. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento técnico que les va a impedir esta realización. Y si dentro del procedimiento se establece la posibilidad de que el administrador interpone un recurso administrativo con la decisión inferior que debe ser resultado por el superior. En cambio, esta segunda hipótesis es si lo resuelto por el inferior en esa hipótesis podrá abocarse porque en definitiva le tiene asumida esa responsabilidad en una segunda instancia o de carácter de supervisión del otro. Volvamos entonces a los carácteres. Decimos que es interogable. Interogable es en el sentido de que no puede el mismo funcionario derogar algunas de las funciones o atribuciones o poderes que le han sido atribuidos por una norma legal. Las puede derogar de forma exclusiva el mismo órgano que dictó la norma. De ninguna manera el órgano administrativo que ejerce la función administrativa que le viene dado por una fuente hacia la constitución, la ley y los reglamentos puede derogar. O sea, no tiene competencia el órgano administrativo. El funcionario que ejerce ese órgano administrativo no tiene facultades para derogar la norma en función de la cual se le han establecido determinadas competencias. Irrenunciable. Irrenunciable significa que ese funcionario no puede renunciar a algunas de las atribuciones o competencias establecidas. Las debe cumplir a todas y cada una de ellas. No le resulta disponible o no le resulta posible renunciar y no llevar adelante determinadas competencias establecidas en las normas que actúan como fuentes formales del ejercicio de las competencias de los funcionarios órganos mismos. Y limitada. Limitada está vinculada una diferencia esencial con la capacidad que tienen los seres humanos. Tenemos las personas. Las personas tenemos capacidad ilimitada. Capacidad civil ilimitada. Podemos hacer todo salvo aquellas cuestiones que estén expresamente prohibidas. Esos son nuestros límites. Nuestros límites es la realización de aquellas cuestiones que se encuentran expresamente prohibidas o que afectan a caseros. Ese es el límite a la actividad de las personas. En cambio, los órganos administrativos tienen las competencias fijadas exclusivamente por la norma administrativa. Y el ejercicio de esas funciones establecidas en la norma administrativa son solamente esas las que pueden pasar. Por eso es limitada. está limitada a las establecidas concretas y efectivamente por las normas jurídicas. Ahora, resulta interesante que veamos un ejemplo de acto administrativo. Miren ustedes, lo hice a través de una resolución dictada por el decano de esta facultad, un decano anterior, que aparecen aquí todos los elementos del acto administrativo. Y es por eso que debemos recordar un poquito que hablamos de competencia, voluntad, objeto y forma. Adviértenme ustedes cómo se van cumpliendo estos distintos elementos del acto administrativo. Decimos competencia, dijimos primero competencia. Pues bien, expresamente, ¿no es cierto?, tiene competencia el decano para aprobar la incorporación como adscrito al sistema de formación de esta facultad a los candidatos aconsejados por el Comité Ejecutivo detallado en el anexo 1. Hay una norma jurídica que le establece la competencia que establece esta función. En segundo lugar, advierten a ustedes cómo decíamos nosotros que tenemos la voluntad. ¿Dónde está la voluntad? ¿Cuál es la voluntad administrativa? La voluntad administrativa es la de incorporar adscritos en el proceso de la carrera docente. Y esa incorporación se hace a través de una reglamentación específica que es la reglamentación que tiene que nombre Sistema de Formación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ciencias Económicas que ha sido regulado en el anexo 29 en la Resolución número 2.992 del 96. Es decir, este es el reglamento, esta es la norma jurídica que fija la competencia del decano para establecer y aprobar la incorporación de los adscritos y la voluntad ha sido esta incorporación y se lleva adelante de esta forma. Entonces, se expresa la voluntad administrativa a través del acto administrativo. Esa es la voluntad ahí señalada. Señalamos como otros requisitos el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la incorporación, es que participen, que ingresen dentro de este sistema de formación adscritos. Entonces, ahí se advierte cuando dice aprobar la incorporación, se está llevando a cabo lo que nosotros denominamos el objeto del acto administrativo. Y finalmente, observen ustedes que aquí nos hablan de forma. ¿Qué es la forma? Son los aspectos exteriores que se deben cumplimentar para que el acto administrativo sea tal. Todo acto administrativo tiene que cumplir determinados requisitos, tiene que ser escrito, está escrito. Tiene que consignarse la fecha, está consignada la fecha. Debe tener una motivación, una fundamentación, y considerando, y ahí se dedica todas las normas y los pasos previos realizados para poder llevar adelante esta actividad. Entonces, ahí se está fundando, se está motivando la decisión que se ha tomado. A su vez, también, se exigen que la misma se encuentre firmada y sellada por la autoridad que ha dictado la resolución. Ahí ven ustedes la firma del decano y la firma del secretario de la ley técnico que da fe de ese dictado. Las resoluciones como tales están precedidas de un procedimiento y justamente en los considerandos y también en los vistos se dice y lo dispuesto por reglamento tal que el comité ha considerado las solicitudes de la expediente administrativo en el cual se han tramitado estas distintas solicitudes y que no es cierto han considerado y evaluado las solicitudes presentadas y en función de esas solicitudes presentadas en esa relación es decir hay todo un procedimiento previo la comisión de asuntos académicos de la facultad considera formalizar la aceptación de la acción conforme lo dicho por quien por el comité académico es decir ha participado un comité académico en la evaluación de esas de esos pedidos de esas solicitudes de tal manera entonces que la forma también se refiere al procedimiento se refiere a haber cumplido con las distintas etapas fijadas por la norma jurídica y la expresión de su motivación que es la fundamentación y que está expuesto expresamente en la parte en donde dice considera entonces aquí tenemos no cierto visualizamos claramente un ejemplo concreto de lo que se entiende por acto administrativo cuando hablamos en su momento aquí ya estamos dijimos acto administrativo y lo que dijimos acto de la administración ¿cuál es la diferencia entre un acto administrativo y un acto de la administración? la diferencia está en que el acto administrativo tiene efectos jurídicos es esa resolución que yo les acabo de nombrar a ustedes en cambio un acto de la administración son aquellas actuaciones de la administración pública que no tienen efecto jurídico que no modifican la realidad de las partes y es por ejemplo lo constituye la lo aconsejado por el comité académico cuando el comité académico se reunió para evaluar los pedidos de adscripción elaboró un informe en donde aconsejaba se admite la solicitud de determinadas aspirantes luego de ello este 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 aconsejar este informe produjo efectos jurídicos no no produjo ningún efecto jurídico era un paso intermedio para consolidar la voluntad administrativa entonces es un acto de la administración ese informe el informe también que realiza la secretaria de asuntos académicos todos ellos constituyen actos de la administración a diferencia de el final que es el acto administrativo que es el que vemos ahí que es la resolución de canal 863 que expresa la voluntad administrativa y tiene efecto jurídico ¿por qué? porque todas las personas que han sido indicadas se las va a designar como adscritos dentro del sistema y eso se produce recién a partir del acto administrativo y el acto de administración son todos aquellos actos realizados por la administración que no tienen efecto jurídico y que tienden justamente a llevar adelante la voluntad militar a ver buh párenos un segundo disculpen yo les quería mostrar acá ok ya bueno ¿qué les quería mostrar? bueno actos administrativos actos de la administración reglamento reglamento también es la expresión de la voluntad de la administración es también una declaración pero el alcance que tiene no es un alcance de carácter individual sino que de alcance de carácter general es así que la administración pública dista distintas clases de reglamento el que nos vamos a abocar ahora brevemente es el denominado reglamento que es reglamentario es decir aquel en función del cual una ley es reglamentada tenemos la ley de educación superior la ley de educación superior luego existen normas de la universidad fijando las distintas carreras y todas esas carreras constituyen en definitiva manifestaciones de esos cometidos estatales después las facultades realizan su plan de estudio y después el plan de estudio fijan las formas las maneras en que se van a aprobar las materias eso constituye un reglamento ahí tenemos un reglamento de carácter administrativo todos los requisitos que se deben cumplir para aprobar una materia constituyen un reglamento otra norma reglamentaria es por ejemplo los horarios de atención dentro de la facultad de ciencia económica lo constituye también los horarios de atención que tiene el despacho de alumnos también significa un reglamento los requisitos que se les exige que deben presentar para poder inscribirse en una materia para rendir los plazos los tiempos los modos todo eso está siempre establecido en normas de carácter reglamentario que son normas que están por debajo de las leyes y que son dictadas por las actividades administrativas por los órganos administrativos que en el marco de sus competencias dictan justamente estas normas de carácter reglamentario el hecho administrativo ya se los he explicado recién y nos queda por ver entonces ahora los contratos administrativos los contratos administrativos ahí sí hay una participación en donde déjenme un segundo déjenme buscar algunas cosas porque si no no ahora si podemos compartir la pantalla déjenme un segundo un dito chicos un dito un dito Lorenzo te recuerdo que es deberías abrir el powerpoint o lo que quieras compartir y luego ahí está perfecto ahí lo que estarías ahí está ahí está mostrando no te acordás de la nueva nueva función o era new share y seleccionar la ventana que acabas de abrir ¿sabes? ¿sabes? voy de nuevo abajo vas de nuevo a compartir sí y fíjate que te deberían aparecer varias opciones de las ventanas que tenés abiertas ¿ahora se ve? contratos administrativos sí exactamente eso listo ahí está ahora está viendo ¿cierto? sí correcto bueno gracias Marcelo disculpe chicos pero no es tan fácil para nosotros adaptarnos a todas estas mecánicas nuevas bueno ¿qué es un contrato? el contrato administrativo es una especie de los contratos es decir el concepto contrato es un concepto mucho más amplio que el contrato administrativo el contrato administrativo es una especie que es una de las tantas formas de manifestarse de los contratos la norma genérica que regula o que define que se entiende por contrato es el artículo 957 del código civil y comercial nación que en la anterior redacción del código era en 1037 ahora ha sido modificado no solo el número de artículos sino también en definitiva el concepto que se expone a los fines de entender cuando hay contrato administrativo en primer término se lo conceptualiza el contrato administrativo como un acto jurídico es decir que tiene efectos jurídicos eso es lo que se quiere fundamentalmente es una declaración de voluntad que tiene efectos jurídicos eso es un acto mediante el cual dos o más personas entonces ya no es de carácter unilateral aquí concurren participan en esta expresión de la voluntad no una parte sino dos o más partes es decir es un acto jurídico en donde participan dos o más partes en donde que se manifiesta ya no es la declaración unilateral de voluntad sino que se manifiesta que un consentimiento que tiene una determinada finalidad y cuál es esa finalidad puede ser crear regular modificar transferir extinguir relaciones jurídicas patrimoniales eso es en el concepto fundamentalmente para los patrimoniales en el marco de la normativa de los contratos administrativos de naturaleza de los contratos perdón civiles de naturaleza civil los contratos administrativos también tienen contenido patrimonial pero también hay una finalidad pública dentro de los mismos de tal manera entonces que esta es la primera idea del contrato administrativo es decir el contrato administrativo aparece participando en su elaboración dos o más partes ¿estamos? en donde lo hacen a través de una expresión incomoda existe un consentimiento para hacer algo para regular o modificar etc de tal manera entonces que ahí se nos empiezan a aparecer distintas características aquí es consignado en esta placa una definición o una conceptualización que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los contratos administrativos y que nos sirve a nosotros para enmarcar jurídicamente los alcances conceptuales y jurídicos de los contratos administrativos comienza diciendo como les dije yo con anterioridad que es una especie del género dentro de los contratos es decir que esa conceptualización general de contratos también rige para los contratos administrativos y aquí dice ¿no es cierto? que esa especie está caracterizada por elementos especiales y ahí aparece el elemento esencial de los contratos administrativos uno de los dos elementos esenciales de los contratos administrativos que una de las partes que interviene debe ser una persona jurídica estatal es decir el Estado ya sea nacional provincial municipal o a través de entidades autárquicas participa dentro de la relación jurídica cuando dijimos que trataba de un acto jurídico en el que apareciera dos o más personas que nos está señalando esto que una de esas dos o más personas debe necesariamente ser el Estado si no si dentro de esa relación jurídica del contrato no participa un órgano administrativo no hay contrato administrativo no hay contrato administrativo luego nos figura el segundo requisito el segundo elemento que tiene un fin público o propio de la administración por ejemplo se decide realizar un contrato de obra pública para construir un colegio un hospital hay una finalidad pública en ese contrato o bien dice hay o propio de la administración se llama licitación para la compra o se procede a la contratación directa la compra de lápices lapiceras gomas cinta scotch papel etc eso es para llevar adelante la actividad propia de la administración por eso cuando dice ahí tu acuerdo está constituido por el fin público o propio de la administración hay en la misma administración que realiza este contrato administrativo de compra de bienes para poder justamente que se denominan el contrato de suministros y en función de la cual ajusta sus propias necesidades y después dice que tienen insertas explícitos o invícitamente cláusulas exorbitantes es otro de los requisitos que aparecen en los contratos administrativos son las cláusulas exorbitantes cláusulas exorbitantes respecto de que del derecho privado es decir los contratos de derecho privado tienen determinadas reglas en donde las partes están en una situación de equilibrio en cambio en los contratos administrativos aparecen en forma explícita o sea expresamente establecidas o en forma implícita cláusulas en favor del Estado en favor del órgano administrativo que coloca al co-contratante privado en una situación de inferioridad en esa paridad o en esa relación contra por eso es que se denomina estas cláusulas exorbitantes del derecho privado entonces como advierten ustedes aquí en esta en esta filmina les estoy indicando lo que les acabo de señalar recién respecto de los requisitos de los contratos administrativos que intervengan la administración pública en este sentido cabría ampliar el concepto diciendo que puede ser una o más partes que integra el contrato administrativo es decir puede haber contratos administrativos entre dos órganos públicos estatales por ejemplo un contrato administrativo entre el estado provincial y el estado nacional entre el estado nacional y el estado municipal o entre vialidad y la AFIP etcétera es decir que los contratos administrativos deciden que por lo menos una de las partes sea la administración pública lo cual no impide que las dos partes o las tres partes del contrato sean de la administración pública o constituyan personas de derechos públicos estatales pero tenemos el objeto del contrato hemos dicho que tiene que haber un fin público en el contrato debe estar declarado en la norma jurídica y después aparece el otro concepto de las denominadas cláusulas exorbitantes del derecho civil para avanzar un poquito en la conceptualización de los contratos administrativos y a su vez también para avanzar en el concepto de las cláusulas exorbitantes corresponde abordar cuál es la diferencia entre los contratos administrativos y los contratos de derechos privados en los contratos administrativos hay una limitación contra los órganos administrativos tienen una facultad limitada por ende las posibilidades de contratación están delimitadas también en función de esas funciones de esas facultades que ellos tienen los contratos administrativos necesariamente son formales los contratos privados no necesariamente son formales se realiza un contrato de compra-venta cuando cualquiera de nosotros cualquier ciudadano se presenta en un kiosco y compra un chicle ahí hay un contrato de compra-venta y no se firma ningún papel se despide simplemente una boleta o una constancia un ticket de pago no hay formalidad en la contratación es decir se acuerda el precio a cambio de la mercadería que se pide también hay muchísimos contratos de mayores envergadores económicos de naturaleza privada que tampoco tienen formalidad jurídica alguna por ejemplo incluso se llegan a hacer refacciones dentro de una casa y no se realiza formalmente un contrato y puede haber sumas importantes de dinero entre esas contrataciones en cuanto en cuanto a la relación eso sí tiene que formalizarse el pago a través de las distintos medios de pago establecidos expresamente por la ley respecto de las obligaciones impositivas etcétera pero no puede no haber un contrato que regule cuáles son las obligaciones de derechos de obligaciones y esas fueron pactadas exclusivamente en forma verbal entre las partes y se cumplió el formalismo en cambio los contratos administrativos necesariamente son formales necesariamente deben estar y deben haber sido trasladados y consignados expresamente en de manera escrita para que ambas partes firmen rubriquen la opresión de voluntad y luego aparece la desigualdad en los contratos administrativos hay un pie de igualdad entre las partes en cambio en los contratos administrativos existe una situación de desigualdad como consecuencia de la diferenciación entre contratos administrativos y contratos civiles está en la legislación aplicable los contratos civiles se rige por el código civil en cambio los contratos administrativos se rigen por legislaciones específicamente listadas de sus afectos y vamos a ver bien cuáles son la competencia de los tribunales los contratos civiles son entendidos y entienden los tribunales civiles y comerciales para sus cuestiones de diferencia que existen en cambio cuando hay conflictos en los contratos administrativos se corresponde la instancia de los procesos contenidos administrativos y los modos de impugnación son totalmente distintos los contratos civiles directamente frente al incumplimiento o frente a la discusión eso se va directamente a la justicia a los fines de progresar su cuestionamiento y litigio respecto de esta situación igual en paridad de ese cuadro en cambio los contratos administrativos necesariamente tiene que darse adelante todo un proceso administrativo previo de impugnación en función de la cual la administración pública en definitiva debe rechazar en su sede para que recién entonces se pueda ir a la instancia judicial hay distintos procedimientos a través de los cuales se puede formalizar un contrato administrativo el más conocido y no sé si es el más usado lo constituye la licitación pública es un llamado abierto que puede ser nacional o internacional de personas para que puedan ofertar la realización de una determinada contratación la licitación privada es cuando ese llamado se lo hace en forma más cerrada exclusivamente con aquellas personas que están incluidas o incluidas en los registros de proveedores del Estado de acción pública puede no estar incluidas en el registro de proveedores del Estado la contratación directa es cuando el Estado directamente contrata una un entrebien el remate justamente lo explica concursos públicos concursos de precios concursos de proyectos se llama justamente concursos donde se pone en consideración y en función de los que ganan es el contrato y la necesidad privada que es una manera de permitir que los actores sociales o mejor dicho los que contratan se presenten para presentar una iniciativa privada que luego puede ser tomada o no por la administración de todos estos sistemas de formalización de los contratos administrativos nos vamos a detener en analizar el más importante de ellos en términos normativos y en términos económicos también como es en definitiva la legislación pública la regulación de legislación pública se encuentra prevista en las distintas normativas propias de cada uno de los contratos de la pública está la regulación de legislación pública y así sucesivamente hay normas que regulan la legislación pública a nivel nacional provincial y municipal de esta manera entonces que las etapas que aquí se indican son de carácter indicativo generalmente en todos los procedimientos de legislación pública se cumplen estas etapas puede ser que en algunas consideraciones públicas haya más etapas o se dividan algunas de estas etapas por una razón vinculada a la significación de la cuestión de qué se está la primera de ellas es la elaboración de los píos es decir las condiciones qué es lo que se quiere contratar en estas hipótesis es directamente el estado el que en forma previa determina cuáles son el material que quiere cómo quiere que se realice la obra cómo quiere que se realice el servicio público es decir se lleva adelante qué condiciones tiene que tener la maquinaria que desea comprar lo que sea respecto del contrato está establecido previamente en los pliegos en segundo lugar se procede el llamado a licitación en tercera etapa los interesados se presentan sus propuestas compran previamente los pliegos que son de carácter oneroso que tienen que pagarlos los que pretendan presentarse para tener conocimiento de qué consisten los pliegos de condiciones muchas veces los pliegos de condiciones pueden ser generales son generales y particulares técnicas muy precisas bueno esto depende en definitiva de los distintos niveles de complejidad que tenga la contratación de que se pretende establecer bueno presentarlo con posterioridad viene la presentación de las propuestas con posterioridad se hace la apertura de los sobres luego aquí se ha señalado como etapa digamos luego la apertura sobre forma pública una comisión de preadjudicación procede a hacer un análisis comparativo de las ofertas en ese análisis comparativo de las ofertas muchas veces se dividen dos etapas en una primera etapa acerca de la idoneidad de las empresas para poder llegar adelante esa contratación se quiere realizar por ejemplo la pavimentación de 100 kilómetros de una ruta y se presenta una empresa que es un SRL cuyo capital social es de 100 mil pesos y tiene tres empleados difícilmente está en condiciones de idoneidad técnica de llevar adelante la construcción ¿no es cierto? de 100 o 200 kilómetros de pavimentación entonces se analizan las condiciones técnicas de las empresas o de los proponentes para llevar a cabo la en obra pública digamos la contratación de que se trata y una segunda etapa luego establecer estos criterios de una edad y si todos aquellos que la hayan pasado ahí se abre el otro sobre que está vinculado al precio luego en esta comisión procede la adjudicación del bien se dicta concretamente un acto administrativo en función del cual se dispone que la licitación ha sido ganada por tal empresa en función de tales condiciones y se dispone en ese caso entonces la adjudicación de la contratación de que se trata luego de la adjudicación se formaliza un contrato en donde están las bases establecidas en el pliego de condiciones generales particulares y otras cláusulas de forma que se incluyen en ese contratazo estas son entonces en líneas generales los contratos administrativos aquí bueno los contratos administrativos pueden extinguir en forma normal o ordinaria que por el cumplimiento del objeto o por el cumplimiento del plazo y en forma normal ya sea por rescisión de mutuo acuerdo es decir las partes están de acuerdo en no continuar con ese contrato o frente al incumplimiento ya sea de la administración o del administrativo o del concotratante se procede a la ruptura del contrato por incumplimiento en su generación eso tiene en líneas generales en consecuencia de carácter patrimonial en orden a daños y para juicios también en algunas hipótesis puede la administración pública proceder a la revocación de ese contrato y también en hipótesis de fuerza mayor la administración pública también puede rescindir el recontro entonces es un típico ejemplo también vinculado un poco a las denominadas causas exorbitantes del derecho nos quedaría por ver para otra oportunidad ¿no es cierto? las distintas clases de contratos administrativos por eso es que a partir de ahora y con la ayuda inestimable voy a proceder a tender de baja a esta filmina creo que me están viendo a mí no sé cómo hacer para habilitar el micrófono para los alumnos para que me puedan acá veo uno que dice aulas virtuales lo voy a liberar este de acá ¿tengo que apretar? ahora es eso ahora los activo bien listo los micrófonos y voy a permitir que los voy a silenciar ahora nuevamente y les voy a permitir que ustedes lo abran en la medida que crean conveniente hacer una consulta o sea a mí me están escuchando y el que desee aprieta los botones que corresponde y me puede hacer una pregunta así es el sistema correcto bueno gracias para activar su micrófono tienen que hacer clic en el iconito de micrófono que aparece en la esquina inferior izquierda donde dice reiniciar audio también quien no cuente con micrófono puede hacerle consulta por el chat gracias 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 aparentemente no hay consulta ahora hay una consulta en el chat ¿a cómo va a poder verla? ¿ha visto el chat? correcto ¿cuánto ha escrito esto acá? hola, no me quedó claro la diferencia entre acto administrativo y acto de la administración bueno, el acto administrativo produce afectos jurídicos por ejemplo, la designación de una persona como director de vialidad o la causura de un negocio eso es un acto administrativo y tiene un efecto jurídico la causura de negocio, causura de negocio, la persona no puede trabajar actos de administración son aquellos actos también realizados por la administración porque no tienen efectos jurídicos por ejemplo, antes de la causura se hizo un análisis acerca de las condiciones de higiene de ese inmueble y fue realizada por un órgano técnico y ese órgano técnico emitió un informe diciendo que se estaban violando distintas cuestiones cromatológicas, de higiene, etc. en función de ese informe, con posterioridad la administración procede a la clausura del negocio aquel informe fue un acto de la administración no tenía efectos jurídicos el que sí tiene efectos jurídicos es el acto administrativo por el cual se dispone la cláusula esos informes previos son actos de la administración que no tienen efectos jurídicos porque ese informe luego es demitido no produce la clausura la clausura se produce por un acto posterior realizado por el órgano administrativo que tiene competencia para ello y que fue quien requirió ese informe para poder llevar adelante esa actividad por ejemplo la nota solicitando que se realice ese informe ese informe cromatológico también es un acto de la administración la convocatoria al al especialista para que la oto también es un acto de la administración los fondos que se dispusieron para que vayan en un auto a realizar las investigaciones pertinentes en el local que va a ser clausurado también son actos de la administración espero haber sido claro me puso sí, gracias ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra consulta? una última consulta la revocación de la administración pública la administración pública es una de las hipótesis de extinción de los contratos administrativos la revocación no está dada por incumplimientos sino que está dada por otras fundamentaciones que son de otra índole más de carácter discrecional o si usted quiere político que son los que dan lugar a este tipo de de decisiones respecto de la forma de finalizar o extinguir un contrato administrativo pero en línea general los contratos administrativos son finalizados a través o extinguidos a través de el cumplimiento del objeto o en función de la existencia de incumplimientos entonces se los extingue por culpa de el cocontratante o por culpa de la administración pública en eso dependerá de quién es el causante de los incumplimientos pero la revocación va por otros andaribeles que no son los andaribeles de los cumplimientos o incumplimientos y la potestad que tiene la administración de hacerlo per se sin consultarle al administrativo al cocontratante bien siendo las 7 y 5 de la tarde si le queda algo por compartir si no vamos a ir cerrando ya la videoconferencia bueno muchísimas gracias por haber estado del otro lado ha sido un gusto esperemos que esta modalidad se siga extendiendo cada vez sean más los que participen y que yo cada vez lo hago un poquito mejor nada más muchas gracias hasta luego muchas gracias profe hasta luego vamos cerrando la sala gracias 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 Gracias.